Ahí yo puedo tener un indicio de que estoy siendo coherente y que esa persona muy seguramente de un momento a otro viene y te manifiesta sentimientos así de la nada porque ahí ya hay un amor, ahí hay coherencia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Xiomara. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver este video. Se les quiere un montón. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando una persona te está manifestando. ¿Qué señales hay que puedes percibir tú cuando una persona está haciendo prácticas para atraerte, para que pienses en él o en ella, para que te desesperes, para que los busques? ¿Qué puedes percibir tú en la realidad cuando una persona está pensando en reaparecer pero de pronto tiene miedo o no sabe cómo? Cuando una persona está por reaparecer en tu vida, por reconectarte y venir a demostrar sentimientos de un momento a otro porque es lo que suele pasar. Empecemos. Vamos a empezar aquí por lo que tal vez no suena tan políticamente correcto, por una cosa que es muy popular, muy recurrente y luego ya vamos a la explicación metafísica del asunto. Pero teniendo en cuenta que esto es muy común y que tal vez a pesar del escepticismo no quiere decir que no sea una práctica real y como te digo muy recurrente, por eso la voy a traer a colación hoy. Y es que muchas veces me dicen es que yo estoy normal, estoy bien, he tenido un día bonito y de un momento a otro llega la noche y es el desespero, es como una ansiedad, es como una tristeza cuando yo venía bien, cuando no hay un motivo aparente. Pero bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Si tú por ejemplo en las noches percibes un olor a cigarrillo, a tabaco, que no sabes de dónde viene porque, no sé, en tu entorno no hay nadie que esté fumando y tú percibes este olor, créeme que esto es muy muy común. ¿Por qué? Porque, o digamos, no tiene nada de raro. Porque es muy común que las personas cuando quieren manifestar a alguien, cuando quieren que alguien se desespere, que les busque, que los llame, que no tenga paz cuando esté con el otro o la otra. Ese tipo de propósitos se buscan mucho a través de la fuma de tabaco. Y es muy normal que las personas vayan a buscar personas que saben hacer este tipo de rituales o de cosas, de prácticas, para dominar la voluntad de otra persona o para leerla o para saber en qué anda, percibir su energía o en fin. O percibir no oler su energía, algo así. El asunto es que una de las prácticas más comunes y más efectivas, debo decir, para lograr que una persona piense en otra, para lograr que una persona haga algo, es el tabaco. Como te decía, es muy normal, muy común, percibir el aroma del tabaco, del cigarrillo, sin que haya un motivo aparente. Nadie está por ahí fumando, no viene de ningún lado ese aroma, ese olor. Y también es muy común, por ejemplo, que las personas empiecen a tener sueños y por lo general cargados de mucho contenido sexual. Y entonces también lo mismo, o sea, en el sueño es como un desespero y cuando se despiertan lo mismo. O sea, es como una falta de paz, una necesidad de querer saber de esa persona, de buscarla o de contactarla, de estar cerca de alguna manera. Algo que me cuentan mucho las personas que de pronto se han dado cuenta después de que esto era así, es este temor a que llegue la noche. O sea, ellos van percibiendo que va escondiéndose el sol y empieza como una angustia. Como si supieran que en la noche viene como ese desasosiego y es debido a que, o sea, y sienten que como que este malestar emocional es debido a esa persona y solo puede sentir paz con esa persona. Sienten que la única cura o lo único que podría hacerle contra esto es que esa persona apareciera. Entonces se convierte como en veneno y antídoto a la vez. Ahora, claro, no siempre las personas que te quieren manifestar van a recurrir a la brujería. También hay personas que pueden simplemente visualizar, recurrir a la ley de la atracción, pensar en ti con emociones bonitas, de todo se ve en la línea del Señor. Entonces cuando esto suceda, cuando esto esté sucediendo va a pasar algo que es muy bonito y es que tú sientes que todo es como miel sobre hojuelas. Tú sientes que estás muy magnético con el sexo opuesto, con el sexo de tu interés. Sientes que te fluye muy bien todo en tu casa, que todas las personas como que te tratan bien, como que todos quieren ser tus amigos, como que te sientes acogido, en tu casa te sientes en paz. O sea, toda esa energía creadora que la persona tiene te la está de algún modo otorgando porque está queriendo manifestarte y si es con emociones positivas, con emociones bonitas, de pronto no con ansiedades, no con cosas así. Es muy lindo, es muy lindo porque tú percibes una energía como de amor, como de bienestar, como que sientes que el mundo te sonríe. Realmente sientes eso. Como esas semanas hermosas en las que todo te fluye, todo te sale súper bien, te salvas así como del robo, te salvas de la mala experiencia, o es como si tuvieras, no sé, como si fueras todo el tiempo caminando sobre el arco iris. Hay momentos que son así. Y todas estas pueden ser señales de que una persona está pensando en aparecer o quiere que seas tú quien aparezca. Lo cierto es que te quiere manifestar, quiere que estés ahí. Y muy seguramente si tú estás viendo este video pues te interesa saber si una persona va a regresar, qué señales te brinda la realidad para que tú puedas pensar que eso puede pasar. Mira, tanto en este hecho como en cualquier otro. Desde que haya total coherencia la cosa se va a dar. Entonces, por ejemplo, para que quedemos bien claros. Hace unos videos, creo que fue no el último, sino el penúltimo, yo les ponía el ejemplo de una persona que es muy tímida. Entonces, cuando la persona es tímida, es introvertida, también cuando camina, ¿sí? En todo. Como esa frase que me gusta usar tanto de que no hay nada que el alma pueda ocultar sin que la conducta lo revele. Entonces, cuando una persona es tímida e introvertida, suele hablar muy bajo, ¿sí? Suele tartamudear, le suele temblar la voz. También puede pasar que esté todo el tiempo encorvada, no es una persona con una postura erguida porque pues busca esconderse y corporalmente también lo expresa así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La mente, esa información que hay en la mente hace que el cuerpo se comporte de esa manera, ¿cierto? Entonces, hablo pasito, camino un poquito jibado, jibada. Soy una persona que tiene como una corporalidad que tiende a querer esconderse, ¿sí? A pasar desapercibido, a no ser visto. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a caminar erguida, siendo una persona así, ¿no? Empiezo un día simplemente a caminar erguida y a comportarme como una persona que no es así. Entonces, aquí hay una incoherencia y la mente hace cortocircuito y dice un momento aquí, ¿qué fue lo que pasó? Yo como que tímido no soy porque si yo lo fuera no me estaría comportando así. Yo sé cómo se comporta una persona tímida porque llevo comportándome así toda la vida. Me he identificado con el rol de ser una persona tímida e introvertida. Y en el momento en que yo empiezo a comportarme de una manera distinta, o sea, así como la mente me manda mensajes a través del cuerpo con colores en las mejillas cuando tengo vergüenza, con temblores al hablar porque estoy hablando de algo que me emociona, con qué sé yo, en fin, exceso de sudoración por muchos nervios, ¿cierto? La mente te está enviando mensajes a través del cuerpo de lo que está pasando, ¿cierto? Así mismo tú le puedes mandar a la mente mensajes a través del cuerpo también. Entonces si tú empiezas a comportarte de una manera distinta, la mente dice no, aquí hay una incoherencia, entonces yo ya tímido, no puede ser, o sea, ya, esto no es correspondiente con la realidad, esto aquí ya no. Y te voy a poner otros dos ejemplos para que quedemos bien claros. Supongamos que tú terminaste una relación hace cinco años y en todo este tiempo tú no has podido conocer a alguien que realmente valga la pena para tener otra relación seria. Entonces tú, cuando le cuentas a la gente por qué llevas tanto tiempo soltero o soltera, dices, por ejemplo, no, es que yo realmente no quiero volver a caer en las relaciones en las que estuve antes. Quisiera una persona que fuera respetuosa, que haya cerrado ciclos, que no me vaya a salir con la perla, de que no ha olvidado a su ex y entonces aún así no a caerme, a querer, ¿sí? Conquistarme y entonces, o bueno, querer tener algo conmigo y pues no he olvidado a su ex, ¿sí? No quiero volver a repetir eso, no quiero tener a mi lado una persona, por ejemplo, que tenga vicios o que tenga malos hábitos, todas estas cosas. La persona de dientes para afuera lo dice y efectivamente descarta a todas las personas que vienen a su vida porque no cumplen con las características que ahora a nivel consciente está buscando. Pero resulta que esta persona todos estos años se la ha pasado averiguando por la vida de Pepito, que fue su ex novio, lo espía por redes sociales, todo el tiempo está hablando de eso y si no está hablando de eso, entonces está pensando en eso, ¿sí? Está anhelando el momento en el que tal vez esa persona le pague por lo que le hizo o vuelva porque le parece que eso es justo. En fin, la persona no ha soltado esa relación y a pesar de que de pronto no busque a esa persona y esa persona no esté presente físicamente, sí lo está energéticamente, sí lo está como si fuera un fantasma. Entonces, como todavía está y ese ciclo no está cerrado, no hay una coherencia. De dientes para afuera la persona así descarta a toda persona que no cumpla con lo que ahora espera. Es verdad que entonces esa persona dice que eso es amor propio y que ahora entonces no, pero no es amor propio en cuanto a que sigue enganchada la otra persona, así no la busque, así lo que sea y no estén, pero no lo ha soltado. Entonces, como no hay coherencia entre lo que dice, lo que hace, entre lo que siente, lo que piensa y lo que dice, no se manifiesta, ¿sí? Por ejemplo, también ocurre que uno dice, yo quisiera amigas que sean leales, que no compitan conmigo, que no haya envidia entre nosotras, que no, pero resulta que siempre que tú llegas a una fiesta tú sientes que tienes que ser la que más miran porque si no tú llegas a tu casa y te deprimes, ¿sí? O sea, tú sientes que tú tienes que establecer una jerarquía en la que si no eres tú la que más brilla, tú no puedes ser amiga de alguien que brille más que tú y eso pasa mucho, ¿sí? Y muchas veces somos muy ciegas ante esto. A veces podemos caer en un egocentrismo o en un egolatrío tan grande que necesitamos gustarle, así sea el novio de mi amiga, a todo el mundo, porque si no, yo siento que no algo, o sea, si yo no le gusto a todo el mundo, yo no soy lo suficientemente bonita. Pero aún así yo espero tener amigas que me quieran y que, sí, o sea, cuando yo quiero pasar por encima del que sea con tal de alimentar mi ego. Y mira, esta situación la estoy planteando aquí porque es tan común y a veces somos tan ciegas ante este tipo de cosas que uno a veces siente que tiene una conducta intachable porque digamos que de cara a la galería es así, pero en el interior las intenciones, el egocentrismo muchas veces nos devora y por eso precisamente por el querer estar brillando y el no soportar que alguien brille más es que no podemos tener amigos reales, vínculos sinceros y ¿sabes por qué? Porque una persona que quiere estar brillando todo el tiempo y que quiere estar agradando todo el tiempo y que no soporta el no ser el centro de atención, el no ser, ¿no? Es una persona que siempre está siguiendo el deber ser, siempre está queriendo cumplir con el arquetipo de la perfección de lo que se supone que va a ser aprobado, de lo que la gente quiere, de lo que la gente busca y entonces en esa búsqueda de ser el arquetipo se niega a sí misma y entonces nunca es esa misma persona, nunca es en esencia y por lo mismo pues nunca va a ser querida porque no está siendo esa persona, si está actuando, está interpretando un personaje pero no está siendo genuina, entonces por lo mismo hay una incoherencia y tarde o temprano le traerá una experiencia desagradable para que se salga de esa incoherencia. Entonces lo que te quiero decir con esto es esa persona va a aparecer si tanto esa persona como tú, por ejemplo, así sea lo más tóxico, ¿sí? Que los dos están en el mismo grado de toxicidad aparecerá porque los dos están vibrando en lo mismo, ¿sí? Pero si por ejemplo no están así y entonces tú quieres que aparezca pero en el fondo, o sea, quieres que aparezca por tu necesidad de llenar tal vez un vacío por el ego porque crees que es lo justo, ¿sí? Pero tú en el fondo sabes que no te conviene, hay una incoherencia y no va a pasar porque hay una incoherencia Y tú me dirás, pero muchas veces personas que me han valido cinco aparecen y vuelven a mi vida y pues yo no he sentido nada de esto precisamente porque no hay energías, es un proceso más de la otra persona pero tú no estás interviniendo o interfiriendo más bien con ninguna energía este proceso O sea, esa persona viene a buscarte otra vez porque algo tiene que venir a buscar de ti algo le tienes que mostrar tú a manera de espejo, de reflejo, ¿sí? Y viceversa, pero realmente no, tú no estabas ahí como imprimiendo ningún tipo de emoción Entonces no estás deteniendo con ansiedades ni nada por el estilo Es decir, ahí no hay incoherencia o incoherencia porque esa persona te vale tres hectáreas Sí, básicamente, entonces realmente ahí no, pues sí Sí puede ser que la persona aparezca, pero es un proceso que tiene que ver más con esa persona Sí Y pues recordemos que nosotros también le sucedemos a otras personas No solamente a esas personas, a nosotros Por eso a veces también, es como que esta persona por qué aparecería en mi vida si tuvo como una aparición tan corta Pero tú a veces también le sucedes a las personas Veto a saber qué relevancia tuviste en la vida de ese alguien Así tú sientas que ese alguien no tuvo relevancia en tu vida Y pienso que uno de los indicios así como más infalibles para saber que no hay incoherencia para que esta persona aparezca O sea, que todo realmente está vibrando en la coherencia Es el hecho de que yo no quiero cambiar nada de ese alguien Es decir, si esa persona apareciera, yo no querría que ese alguien volviera ya transformado O cambiado, que la ausencia hubiera hecho la magia y volviera ya transformado y arrepentido No Si cuando esa persona vuelva, yo la voy a aceptar como es Y con esto no te estoy diciendo Ay, si con tal de que vuelva acepta a una persona súper tóxica o hasta abusiva No Pero ocurre que todas las personas tienen defectos Y yo estoy amando a una persona realmente cuando la estoy amando con su luz y su sombra Y no la estoy solamente idealizando No espero que todo sea el mundo de los ponis Cuando yo ya me estoy dando cuenta de los defectos de esa persona Y no quiero cambiarlos porque lo acepto como es Entendiendo que yo también tengo lo mío Y que esa persona también tendría que aceptarme con lo mío En ese momento, si yo simplemente estoy esperando que esa persona venga Y no la quiero cambiar Ahí yo puedo tener un indicio de que estoy siendo coherente Y que esa persona muy seguramente De un momento a otro viene y te manifiesta sentimientos así de la nada Porque ahí ya hay un amor Ahí hay coherencia Yo acepto a esa persona tal y como es Y por correspondencia ya me he aceptado a mí No me quiero cambiar porque me acepté Por decir algo, ¿no? Que yo siempre quise tener las piernas más largas Siempre me ha complejado porque mis piernas no son lo suficientemente largas Pero bueno, a pesar de que de pronto no estoy de acuerdo con eso de mi cuerpo Yo me amo así, me acepto Entonces como yo ya me acepto, puedo aceptar al otro Si yo mismo vivo en guerra conmigo y no me acepto Yo no puedo aceptar a las personas ni con sus defectos ni con nada O sea, entonces Eso me habla de una aceptación Cuando yo ya acepto a la otra persona eso me habla de mí Y es ahí cuando yo ya puedo pensar que hay una coherencia y que esa persona va a volver Y va a volver para bien No para seguir en la misma toxicidad Porque pues, ¿cuál es el sentido? Si las cosas se acabaron es por algo ¿Cierto? Entonces, mira Con este video Yo tampoco quiero como alimentar Tu ansiedad No quiero, además porque tú sabes que la ansiedad es un repelente Si cuando yo tengo ansiedad estoy teniendo miedo de que esa persona no vuelva Y mientras haya miedo de que no vuelva No va a volver Entonces Cuando yo siento y me percato me hago consciente de que si tengo mucho miedo a que eso no pase A que esa persona no vuelva nunca ¿Si? Porque lo he buscado, la he buscado y nada que hacer Cuando tú sientas, te hagas consciente de que tienes ese miedo Lo que tú tienes que pensar Es que tú te puedes rendir a la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta En este momento tú puedes pensar que eso está muy mal Que eso que está pasando con esa persona es terrible Que te duele hasta el alma Que tienes pánico de que no vuelva Porque sientes que no vas a vivir sin esa persona Que tal vez no vas a poder volver a sentir eso por nadie En fin, lo que sea Créeme que no Y esto como todo también pasará Y pasará más rápido en la medida que tú no te aferres O te quedes estancado en el rol de víctima ¿Si? O sea, esta persona me hizo y cuándo me lo va a pagar O el universo de Dios cuándo me lo va a compensar Yo cuándo voy a tener una recompensa por esto ¿Si? O me engancho en que por qué esa persona me rechazó Por qué no fui suficiente Y entonces me obsesiono Y por último quiero hacer énfasis de nuevo En que no quiero que este video alimente tu ansiedad No quiero que esto de pronto te sirva Para que tú sigas alimentando Una esperanza que lejos de sumarte te resta Porque como te decía antes Puede ser que tú quieras que una persona Que realmente no te conviene Regrese No quiero que sigas como perpetuando Esa esperanza de que alguien que a la larga no va a volver Vuelva ¿Si? Y es que esto es bien tóxico Bien dañino para ti Porque si tú estás a la expectativa de algo Estás queriendo controlar a una persona Y tú una y otra vez recibes la frustración De que no lo consigues y no lo consigues Esto es una forma muy efectiva De minar tu autoestima, tu amor propio Es una forma muy efectiva De generar depresiones y ataques de pánico Y de ansiedad Y otro tipo de patologías Que no son nada convenientes Entonces Esto que te digo también Porque por ejemplo En el momento en el que te digo Que hay que aceptar al otro Con sus virtudes y sus defectos Es muy importante Y en congruencia con lo que te acabo de decir Que tú pienses Que es eso que es negociable Y que no Y eso también variará De persona a persona Porque por ejemplo Habrá alguien que diga Uy no Yo jamás podría estar con una persona Que sea tacaña Y otra persona diría No Ese es un defecto negociable para mí A mí lo que me importa Es que no me sea infiel ¿Sí? Y otra persona diría Uy no Para mí lo más importante Es que no tenga ningún tipo de vicio Que sea una persona Con los mejores hábitos Que sea una persona Intachable ¿Sí? ¿Sí? Cada quien Entonces la idea es que tú Dejes muy claro Cuáles son tus no negociables Y entonces Si tú puedes lidiar Con los defectos De esa persona Te parece que Eso positivo Que esa persona tiene Hace contrapeso Justo a sus defectos Que tú puedes lidiar Con esos defectos Que sí son negociables Entonces Ahí es cuando tú puedes Amar a ese ser humano Tal y como es Hay aceptación Pero de lo contrario No te hagas eso a ti misma A ti mismo Como Queriendo Que una persona Que tiene defectos Que tú no toleras Y que te lastiman mucho Regrese Porque ahí Tú no te estás queriendo Y estás siendo Muy incongruente Con el amor propio Que dices tenerte Entonces Pensemos en eso Y pensemos Que las cosas Que se manifiestan Y que pasan Tienen que tener Una total coherencia Entre lo que se piensa Lo que se siente Lo que se dice Lo que se hace Para que así Ese campo Vibracional Que se crea Ese campo energético Que se crea Con todo esto Pensamientos Palabras Emociones Intenciones Y demás Pues vibre Y así mismo Manifieste En esa misma vibración Pero de lo contrario Si es Con carencia Si es con resentimiento Si es con el miedo Yo sigo vibrando En miedo Y en miedo Manifestaré Si yo suelto Y me rindo A la voluntad de Dios Y entiendo Si o sea Tengo miedo De que esa persona No vuelva Pero se la entrego A Dios Y entiendo Que si la persona No vuelve Es lo mejor Para mí Yo ya dejo De sufrir Porque entiendo Que no me está pasando Algo malo Yo no estoy perdiendo Si la persona Que tiene acceso A toda la información O bueno El universo Que tiene acceso A toda la información Quiso que esa persona No estuviera Porque yo ya me rendí Porque tengo Que tener miedo Recordemos Que el amor Es el que echa Fuera todo temor Como lo dice la palabra Entonces Si yo me entrego Al amor No tengo Por qué tener miedo Y si la persona Se va Por mucho que a mí Me duele Es lo mejor Y tengo O tengo motivos Para sonreír Porque listo Ok La persona No se va a quedar En mi vida Pero qué manera De fascinarme Qué sentimientos Y emociones Los que me despertó Esta persona Muy bonito Me hizo sentir Que estoy vivo Que estoy viva Que estas cosas Se pueden sentir Que alguien me puede Despertar estas cosas Si En lugar de quedarme Pero por qué Si yo sea Víctima Víctima Y sufro Y por qué Y por qué Entonces sigo lo mismo Y no lo mismo Si repitiendo situaciones Que me llevan A lo mismo Y lo mismo Espero que haya quedado Muy claro Sobre todo Esa parte En la que te digo Que no alimentes Esperanzas Con personas Que de pronto Puede ser Que si Sean muy buenas Personas Porque hay personas Que son hermosas Pero como pareja Son otra cosa O sea Son excelentes personas Pero no Excelentes parejas Si Entonces Tratemos de salirnos Como un poco Del aferramiento Al sentimiento A la idealización Que hice de esa persona Y pongamos los pies En la tierra Y pensemos Si si estamos Siendo coherentes Y sobre todo Coherentes Con el amor propio Que nos tenemos Si yo digo Que me quiero ¿Cómo voy a querer Que vuelva una persona Que de pronto Me maltrata De cualquier manera? Si Si yo digo Que me quiero ¿Cómo yo voy a querer Que vuelva una persona Que a lo mejor Me restregó en la cara Esa otra persona Con la que estaba saliendo Y le importó Cinco ¿Cómo me iba a sentir yo? Todas estas cosas Pregúntate Porque es que Cuando uno va En contra de uno mismo No solamente Es la realidad Y cosas malucas Que le pasan a uno Sino también Enfermedades ¿Si? Alergias Muchas cosas Que no son chéveres Entonces Hay que hacerse Consciente De todo esto Y bueno Eso fue todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Mucho Que lo encuentres útil Que lo compartas Que me digas Que opinas En los comentarios Que te suscribas Si todavía no lo has hecho Que actives La campanita De notificaciones Para que Youtube Te avise cada vez Que yo publico Un video nuevo Porque si no No lo va a hacer Te invito a que me sigas En todas mis redes sociales Les dejo los links A todas mis redes sociales Al igual que los links A los videos recomendados En la descripción De este video En la parte de abajo Te agradezco muchísimo Por estar aquí Por haberme prestado atención Por haber llegado Hasta este punto del video Sabes que te amo mucho Y que deseos De lo más profundo De mi corazón Que seas muy feliz Que te quites el velo De los ojos Y que Dios hace en paz Besito y abrazo Y nos vemos muy muy pronto Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video